Yo baby, recuñece bu amor, ese nye presente y favor, ignole yo al sino Ese presente y favor, amor, te certifica y abu puro lado Ese que presente y favor, oñalo, pa' sempre nafica con vos Ese presente y favor, amor, te certifica y abu puro lado Ese que presente y papo, oñalo, pa' sempre nafica con vos Ese presente y abu puro amor, bu mereci mascaramu di flor Bu proban todo lo que te tiré pa' mi, baby jura no seru ommi Erico, abu qui minjarga bim patama con ta dinha vida Bu na seru unico, na doña tu damor sa pa boca bu ni mu vida Ese presente y favor, oñalo, pa' sempre nafica con vos Ese presente y favor, amor, te certifica y abu puro lado Ese presente y favor, oñalo, pa' sempre nafica con vos De repente, bu entran nañamente, bu mudan completamente Aos un día encedo, o turnigo é diferente Bu love que te ne pago, baby, es que enha presente Ese y favor, oñalo, oñalo, pa' sempre nafica con vos Pra ser jati, miña baby soy No na vive a morte, pu na gloria Por acordação fica na minha memoria O nascedo, oñalo, oñalo, pa' sempre nafica con vos Ese presente y favor, amor, te certifica y abu puro lado Ese presente y favor, oñalo, pa' sempre nafica con vos Memo abu sibi, vive simbó, y sumoye sin táxi Kuma nanta luta, dia a noite, poco pasa fome Ta' eso, dimi, bu sibi, memo camiño, ku nona segui Catele pago, pa' bom mana, faci algo pa' mundo Ku todo sacrificio, nada poco no futuro Fica na camiño, ese que a canta sonhar desde Echano, minira Me traigo, oñalo, oñalo, pa' li maski, tudo Oñalo, oñalo, pa' li maski, tudo Ese presente y favor, amor, te certifica y abu puro lado Ese que present y favor, oñalo, pa' sempre nafica con vos Erika, ese presente y favor, amor, te certifica y abu puro lado Ese que present y favor, oñalo, pa' sempre nafica con vos Erika, ese presente que ya tenés favor Sumana ti, sumazina, ma fishi Sumana ti, sumana ti aibo